Hay mucha gente ahí con los ojitos chiquititos por ahí, ¿verdad? ¿Vamos a ver el momento? King of Kings Vamos a apretar ahora, dile Max ¡Ay! Vamos a los clásicos Se hizo tuya y su Dios te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Todos sus ojos de gata Que te seducen y en sus garras te atrapa Ese hubo una santa que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gastearle a tu amigo Ya lo dañé, oíte, lo invenené Consigo, pues me hipnotiza moviendo el ombligo Y yo tan receptivo ¿Quién me tiene manso? Fumando en sus manos porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no da un paso Ese es puro atraso, pero me caso Por un choconazo de beso y abrazo Nada de compromiso, ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un bongabongazo Un chiquitito jugó contigo Y tembló con su seno al hechizo Bonito chiquitito que murió el piso Se hizo tuya y suyó te hizo Hoy tu chiquitito jugó contigo Y tembló con su seno al hechizo Hoy tu chiquitito te murió el piso Se hizo tuya y suyó te hizo Se hizo tuya y suyó te hizo No me miren las canciones, ahora no me las vengas a mirar Yo salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luz está llena y la disco llena es soltero Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El barretón me suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante Estoy fino y elegante Tranquilito Ojo conmigo en el circuito Llegamos a la disco y me quedo rico Y el futuro está escrito Cualquiera se pierde Tú andan te rebeldes Y yo con los verdes Te cuento lo que sea que hago un elefante Porque Estoy fino y elegante La luz está llena y la disco llena es soltero Y andan coqueteando Estoy seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El barretón me suena como es Hoy una gatita me lleva él Entonces ya que tú apretaste El gallo mío a mí me dijo esto una vez Tamanía Zumba Dice 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 Tú y yo mirándolo Deseándolo Calentándolo 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 No se para pero yo voy a estar de ti Tu mirada me provoca y yo sigo aquí Esperando a buen momento para que vengan por mí No tengas miedo que yo voy por ti Oye mujeres Es la cosa, vamo' allá Es la cosa, vamo' allá, vamo' allá Es la cosa, vamo' allá, vamo' allá Es la cosa, vamos ya, vamos ya Es la cosa, vamos ya, vamos ya Ella se vende y se vaquilla Ven aquí pa' correr en el patrullilla Ya brilla, ropa el suelo con la patrullilla Chiquilla, esta noche estás en la mirilla Venlo a normal y te cabilla Dale guaniquilla, no le tengas miedo en la espadrilla Perilla, esa amiga con la taquetilla Y yo peleándote Esta noche entera deseándote Es la cosa, vamos ya, vamos ya En la cosa, vamos ya, vamos ya En la cosa, vamos ya, vamos ya En la cosa, vamos ya, vamos ya Yo sé, yo sé que esos son los F's tuyos y todo eso Pero tú sabes que estos son las verdaderas bestias de PR Y dime que no DJ Maximilian ¿Cómo dice? Que se escucha ahí en el canal, en el morro Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo azotarte Pégate, métrate con mi cuerpo Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo azotarte Pégate, métrate con mi cuerpo Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo azotarte Quiero yo azotarte Quiero sentir tu calor al bailar Quiero saber hasta dónde llegar Si te acaricio y te tengas de mar Vamos al baile y luego a la cama Pégate, métrate con mi cuerpo Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo azotarte Pégate, métrate con mi cuerpo Quiero yo devorarte, suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo azotarte Tu dices que son los más duros Pero pa' mi Esto es lo más cabrón Oye eso Cacisla como dice Dice así Para darle Ua ua guata Lo que tú quieres es que senda Lo que tú quieres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle Guata Ua ua guata Lo que tú quieres es que senda Lo que tú quieres es que es una guata gata Dice Si la magesina tomas fue a la discoteca Ahora te chequea y te vende la cerveza Me gustan los filis, yo nunca me meto rola Habla de mar y mar y el fili Ua ua guata Como dice Yo voy a darle Ua ua guata 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 gata Te quieres es que ya te finas Escucha lo que yo digo No presto con gasolina Y digo Vengo fumando Vengo tripeando Toma de mi guata Esto te corrijo Prenda el fili Y grite guata gata Ua ua guata gata Ua ua guata gata De Maxi Miriam Tengo a este brojo Tengo para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo Me siento ardiendo a mía Mami Ya tomé un perfumado y la paca Por si no fían sin misterio Vienen ese desplacer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi susto En la cintura traigo mi susto Mami yo quiero Agarra este por el pelo Mientras te tiro Mi lengua no se lo Yo soy el más que Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Nada más monstruos que los de Trillet Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena, culipandesa Bastea, cachea Pero que también pichea La cuerfea Esa si no fantasmea Oye mi canción y como frontea No importa dónde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Ese negro yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira trilliliza Andunga pa' la liriza Vol de aquí pa' ti Mami Perchata de ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Si las más putas son las más finas Ya que te fuiste bachateo Yo me voy con esta Este menor que usted La quiere conozco Con su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Acaricio su piel Le quiero confesar Que se escuche Como dice Que se escuche Todo el mundo como dice No me importa que usted sea Que yo voy Te quiero a Dios que tenga mil amores Yo veo en el destino Tú sabes que Dios tiene sus razones El endorio es que yo voy Suéltate, suéltate Yo veo en el destino Tú te vas mañana o te quedas ¿Por qué? ¿Qué a rayos y esto? ¡Ea! ¡Ay, santo! Hay canciones que en Party Mio yo no puedo dejar de tocar y esta es una de ellas DJ Maximiliano Esa es para ti, oíte Toda esta es esa catacanta sin miedo Tú lo sabes ¿Cómo dicen? ¿Qué se escucha en el morro? Siempre diga te jazó en el morro? Si tú la vieras como viajes su VM Gastando pa' que tiene con tus socias se entretiene Y jala y se lupa y ama a la Venga andando juntos y lea a las veces Juntando un par de locos que quiera a las veces Dígate vez en cuando suele crecerse Que no nos invita esfuerzo pa' defenserte Juntando un par de locos que quiera a los dos Toda esta es una de esas Yo me voy a underground. Somos así, contentiao, estamos aquí, bien ponteao. Así gasta, póngale candao. Ura, café el mío. Somo demasiado. Somo así, contentiao, estamos aquí, bien ponteao. Póngale candao que se la pueden llevar. Póngale candao. ¿Cómo dice eso? Que se escuche. Es culpa mía. Si la gata tuya quiere bailar, es culpa mía. Si ella se me pega, me controla. Así que muévelo, 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 muévelo. ¿Qué pasó? Somos así, contentiao. Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza. Reza, que no lo coja yo de sorpresa. Pa' los cazadores que se convienten en presa. Empieza. Siente la brisa, que este cita lo monadiza. Risa en lo que te hago bajo la brisa. Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa. Yo estoy seco. No es culpa mía. Si la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía. Ella se me pega, me controla. Así que muévelo, 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 muévelo. ¿Qué pasó? Este. Este está como que muy luisito, así que vamos a dejarle caer todo el peso a este. ¿Cómo dice eso, Casilda? ¡Que se escuche! Yo, amor, dale, que tú sabes de eso. Uh. Que la ley, rey, como hacen por el expreso. ¿Cómo dice? Dale, pa' que le debes de los besos. Déjale caer fuerte. Eh. Pa' los enemigos, propio, pa' la gata, beso. Uh. Déjale caer todo el peso. Por eso es que te me expreso. Tú me conceso. Me con todo el peso. Y eso te activa, te pone agresiva. No, no te coge, deja de ti. Díjale. Tú me metes, yo, amor, sabes de eso. Tú tienes un queso. Pa' hacer cuenta que te tengo que comerte. Que le metes con todo el peso. Por eso déjale caer todo el peso. Yo, amor, dale, que tú sabes de eso. Uh. Déjale caer todo el peso. Que la ley, rey, como hacen por el expreso. Uh. Déjale caer todo el peso. Dale. Pa' que le debes de los besos. Déjale caer todo el peso. Pa' los enemigos propios. Pa' la gana. Besos. Déjale caer todo el peso. ¿Le dejaste caer todo el peso? Por eso yo te digo esto. Saca lo que tú quieras. Que la gente va a romper esto aquí ahora. ¿Cómo dice? Sácala. ¿Cómo dice? No le tengas. Si es cuestión de morir. Primero que se mueran ellos. Sácala. Mano arriba. Si es cuestión de morir. No le tengas miedo. Regolando que está escuchando a... DJ Dasmany. Primero que se mueran ellos. Dale saque y cambre. Que mis perros tienen hambre. Si les da calambre. El RC no llame. No son bravos. Yo rajo melones con el capo. Dírenme cabrones. Que yo estoy haciendo chavo. Tú lejos. Ustedes de estos que ya no son marruecos. Papi para yo la noche a lejos. Get the way over me. O te sacamos guardadores. Cien con los pistoles. Cien con los decadoles. Controles. O te vacío tu espectoles. Con los que roncaron. Que vengan a los patacones. Viste como tocan los demores. Cuando todos estos roncan. Y ninguno puede con la mole. Sale el padre. Sale un salad. No le tengas miedo. Y esto es lo que se mueran ellos. Venga lo que se mueran ellos. El que buquea. El que lo pone y promete. El que le rodea y le fichera. Con los ojitos colorados. Y negitos le campea. Súgele la cajita pa' que ve. Aunque las lejitos me miran. Y me tiran. Son cosas mías. Porque yo supía. Y aunque yo confía. De que dominen. Yeah, yeah, sí, sí, sí. Sácala. Dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir. Primero que se mueran ellos. Déjame dejarte música pa' que tiren entonces. Checate a ver ahí que tiene. Yo quiero que todo el mundo cante esto conmigo. Porque tú sabes qué. Yo soy. Y esto. Y este. 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 Pariguaya. Tanto con el combo de los rompes discotecas. Tu que eres duro, dale duro papi dale más duro. Tu que eres duro, como estaba en Cataño. ¡Oye! ¿Cómo dice? En el Cataño oscuro. Sin cojones me tiene. Entonces dale, dale a lo mal más duro. Deja a la Jato a pegarte un muro. Se están pasando el Cataño oscuro, que es un novio un muro. Sin cojones me tiene. En tu Cataño oscuro, dale más duro. Deja a la Jato a pegarte un muro. Se están pasando el Cataño oscuro. Dicen que su novio es un muro un muro. Ya que te brinqué dos temas a él. Zumba entonces a ver que tienes. Tu dijiste que si tiene el jebo y quiere duro. Pues si el jebo está al lado tuyo y no te ha hecho nada. Yo le digo. Darte para el carajo. Si no estás bailando con ella salte. Motalo para en la cara. Rompite. Si no estás peleando con ella. Dímelo, Yanyo. Me quiero cabrón. Te vieron, cabrón. Se vieron. Vamos a que te necesitan. Dale, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, esta noche quiero, dale, Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, eh, me toca a mí. Tampi tú, llegó el frontoom, no trate que apagate porque te apagas tú, no me jugo, apagale la luz, mami, acelera, un beso que tú. Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga, tapas en la vejiga, el culipanteo me llama hasta la liga, siga, siga, siga. Sigue, dale, Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, esta noche quiero, dale, Rakata, Rakata, si se me pega voy a darle, Rakata, Rakata, eh. Nelly, nos vamos, nos vamos. Como hoy es un lunes especial, pero yo digo que ayer, ¿qué día era ayer? ¿Domingo? El D 갔o por el primer marta he cansado de curarme de joder y de pichar. Y a rayos. Y jugándome las bolas, estuve como una hora pa' sacarme. Mi lado, una muchacha en bikini y borracha que también se iba a enjuagar. Al no estar que ya era guisa, no habría que ir al piso y se dobla sin pegar. DJ Dasmany. La cabroneta va a quebrar. ¿Cómo? Acabo de enjuagarme, sacudirme y decir Llegate, mamiche Parece que ella venía en reversa Y una corona jalándose la colilla Alcanzado de la playa Gomeja Está en la perla todavía Sabía que era Un aplauso para Vivian que llegó Y una palma se me había quedado buen carro Cambiando el tema, vuelvo para la nena 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 Aquí puede caer un aguacero Venir un huracán, pero tú sabes qué Échate pa' acá, que este party va Aunque esté bien malo el tiempo Dale, llégale papá Con tu chamaca y amigas celosas Siento, dale, trae tu tra Que este party va Aunque esté bien malo el tiempo Sabes, no es Navidad Ni noche buena, pero ya se está apareciendo Rápido, lento Le meto bellacos Ciento de encuentro Que este party va Aunque llegue un sargento A la puerta con un vaqueo de mil puercos Que este party va Diciendo, diciendo Échate pa' acá Que este party va Aunque esté bien malo el tiempo Dale, llégale papá Con tu chamaca Y amigas en los asientos Dale, trae tu tra Que este party va Aunque esté bien malo el tiempo Sabes, no es Navidad Ni noche buena Pero ya se está apareciendo Puerto Rico Habla W sobreviviente DJ Maximilio Y en Coquedona Y André Vamos a presentar al más esperado ¡Javión! Estoy así de besarte Así de enamorarme Estoy así de pegarte Y pa' casa llevarte A ley de na' pa' devorarte Y de volverte a tu casa el marte Es tu cuerpo así Tu carita así O es este vaca al día Siendo que todo eso te resalte Qué interesante Imaginarte tú diciéndome papi Próbleme el G-Spin Que estoy bien horny Verte como Celtic Pidiendo que no te liqui Suave en el clitin Pedialquistic Ataque epileptic Flip, flip, bla, bla Sexo atlético Mi dedo regando en tus labios el lipstick Y los sprints De madre Poniendo la music Música Si tú lo está haciendo Que lo oyes Ríe, ríe, ríe Ríe, ríe Ríe, ríe, ríe OOO gutenberg entonces me tiraste dos temas a lo loco y me brincaste dos canciones a mí me encantan las sorpresas yo quiero escuchar la tocas y la cantando este clásico que dice como dice me gusta como dice por favor porque tú quieres Más joderte, cabrón, oye esto Ojalá, 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 ojalá que tú seas mi man Ojalá, 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 ojalá ¿Cómo dice Casilda? Ojalá que tú seas mi man Me gusta como me guaya tu papaya Si tú vas pa' ya Guaya que ella va con guayaba Pa' ya va a quitarte el diablo encima Salamaya Si te ve la raya, la partidura La que divide la blancura de tu nalgura Dura, tú eres pura sangre, sangre pura Por ti dejo el celibato Mujeres, ¿cómo dice? Nah Bueno, después de que me deje el canto Yo voy a toa contra cualquier santo Asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco Oye, Trumpi ¿Cómo dice? De pesquera, cría Tiene dieta, pero como quiera está gorda No come maíz, pero le encanta la amazon Casi se prende en fuego, hay que pegarle la manguera Seguimos la pichadera Déjame dejarte ahora para ver que va a tirar ¿Dónde están todas esas seguidas? Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Dos y pinta el creepy y se toca Le gusta el whisky, esa güey y el Johnny Boca en la roca Y después de un par de tragos por las paredes se choca Y se toca, como psiquiátrica loca Qué rica tía Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, qué rica tía Vamos a besarnos a la mala Así que nada y exhala Que usted va a volar sin ala Vamos a que ronquen Pata pa' rota que hay pala Chulería no ronquen Pa' hacerse la mala Ella es de la que más cachicle Mientras se fuma un gare Locra en la dieta Te soco en la madre de Yare Ella se suelta el traje Pa' mí que está el gare Sustancia en el sistema Y no hay quien la pague Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, qué rica tía Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, qué rica tía Y se toca, como psiquiátrica loca Y aquí métela con candela ¿Qué rayos? Para que le se mueva Tú y métela con candela Tú y métela con candela Métela con candela Para que le se mueva Y aquí métela con candela Y aquí métela con candela Métela con candela Pa' que toda la cata se mueva Luli, métela con candela Luli, métela con candela Métela con candela Pa' que toda la cata se mueva Coge la que va sin yoki La tica pide reggaeton de sed y yoki Tú y me que pavo, broki A puta el caramelo Pa' que saca toquia fe Coge la que va sin yoki La tica pide reggaeton de sed y yoki Lo y tú Dime que pavo, broki Se asopalzando un gejo Pa' ponerla loki Yo guía En una esquina te tengo guía Ah, hay que pulirte pa' hacerla brillar Ah, esta patrona te voy a enseñar Me voy a guiar Después te ves que guía Ah, en una esquina te tengo guía Ah, hay que pulirte pa' hacerla brillar Ah, esta patrona te voy a enseñar Me voy a guiar Después te ves que guía Mami dime si estamos al garetoki Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina Te gusta que yo sea un perronki Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle Mami porque ando con los culos Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Esto es afuero Tírate que voy sin yoki Y como yo soy un puerco Pues yo te voy a dar por donde te duele Por los mismos tuyos te voy a dar Cabrón, tres canciones corridas ¿Cómo dice? Está bien, tranquilo Yo te voy a dar DJ Maximiliano Yo conocía una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Ella tiene Clara, linda, piel, morena Canela, si tú la miras como mirea Tango de cordones, te duele, oí Sí, nena, tan bella Y viene con ella rozando la arena Fecha, el mal, bajo una llena Y ahí, la que mi corazón canela Quiero tener esa nena La conocí una tan leidiosa Esa chica sí es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa Que a cualquier hombre corazón le destroza Esa nena me interesa Me motiva su belleza Que me golpe de princesa Ajá, ella es mi empresa Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Eh, a rayos Voy a hacerle una pregunta ¿Dónde están los que quieren me yaqueo? Mueve, mueve eso ¿Cómo dice? Ella es así, a fuego Bien bellaca la maldita Bonitillo y pelado Ni lo mira Feo y tanqueado Se lo tira El chamaquito yo le di un par de veces Ahora no me la abre Y no se aparece Mami suéltame lo mío No me piche que yo sé que tú has corrido ¿Qué es a rayos y eso? ¿Dónde está? El chitro, el chitro, el chitro Ok, está bien El chitro, el chitro ¿Masimilian? Hasta abajo ¿Qué? El chitro ¡El chitro, el chitro, el chitro, el chitro, el chitro! Dale, 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 dale. Te voy a ir cestiar, sin cojones me tiene Max Por favor, seguridad Nos vamos para Cacilda Perreos 11 El mejor party de perreos, oíte Diablo, tú estás bien suelto, cabrón ¿Qué es eso? Rompe, rompe, rompe Me llamo de ingenierzo, voy a cochiñar Toca mercenario, voy a cochiñar Cochiñar, 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 cochiñar Me dice mira Cochi donde tu estas, recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dice para el celu que acaba y el de la ley yo le digo, no yo quiero Cochiñar Cochiñar, 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 Cochiñar Cochiñar, 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 Cochiñar Cochiñar, 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 Cochiñar Cochiñar, 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 Cochiñ Esa muchacha cuando la va desnuda, como dice, ¿qué? Camina esa muchacha, oye esto, a ella le gusta que le dé duro y se la coman. Es que yo quiero la combi completa, ¿qué? Yo quiero la combi completa, ¿qué? Ella le gusta que le dé duro y se la coman, ella le gusta que le dé duro y se la coman, ¿qué? Ella le gusta que se la coman, ella le gusta que le dé duro y se la coman. Dice, qué bella camina esa muchacha cuando la va desnuda, como dice, qué bella camina esa muchacha cuando... Yo me quiero ir bien sucio. No puede ser. Maldita puta, maldita bellaca, se mata toda la vida saboreando mataca. Chingan en los paris, ching... Chingan en tu carro y donde quiera que se monten, me jale la chocha. A esa odia perra, que no vale nada. Llegaste hasta el corillo ese día bien serio. Cuando tu pelo, lo tiras al medio, llegas a tu casa, en tu cuarto te ciegas. Qué fueco, qué sucio, chingue con una perra. Después de tu, tirar tu labia. Pero por tu cara con perra, no dan terapia. Sigue, sigue, sigue para el frente. Las perras no son nada, solo un vereno fuerte. Y en la calle es una varga, un hijeputa. Llegas a la casa y es una tonta. Y en la calle es una varga, un hijeputa. Llegas a la casa y es una tonta. Tú sabes que por esto yo muero, viste. Una mujer me pregunta por qué canto reggae. Porque soy rapero, no le he caído bien. Cómo ganar yo con esa mujer. Me tiene pensando y no sé qué hacer. Voy paso a paso, vuelvo a preguntar. Porque ella a mi reggae no quiere bailar. Me contesta por qué hablan vulgar. Sin cojones, tú me tienes. Sin cojones, tú me tienes, viste. DJ Maximilian. Con mi reggae muero. No quiero parar de bailar. Con él yo muero. Quiero que el cojillo me grite. No quiero parar de bailar. Vamos al perreo. Déjame dejarle canciones al pana. Porque él dice que muero. Yo creo que a ti se te fue. Se te fue el tren. Suenen, suenen, que se le va el tren al pana. Vamos a recordarlo, ¿verdad? Él dice que se va a las 3 de la mañana. Se le fue el avión. Vete, bellaco, tú me sigues la máquina. Vete, bellaco, yo te sigo la máquina. Estoy hablando claro, después no quiero lágrimas. Estoy hablando claro, yo te sigo la máquina. Esto no es lo mío, gente, pero vamos allá, dale. Vete, bellaco, ponme a bailar. Vete, que está el garete aquí que empieza a bailar. Vete, bellaco, ponme a bailar. Vete, bellaco, ponme a bailar. Vete, bellaco, ponme a bailar. ¿Alguien al garete algo quiere comentar? Vete, bellaco. Vete, bellaco, me voy a cagar la madre de todos los que se comporten. Y no desordenen los que beben, conmigo brinden. Revolquense, hombre con mujer, nena con nene. ¿Cómo dice? Llego pa' olio, llego gatito, llego llavia. Y la mami ya, y los filia, y la genia. Y el boricua que no quiere dormirlo ya. Toca bocina, si mi carro va, saca la mano por la ventana. Eso es wepana, si ma jato va, grita vamos ya. Tu nietas, tu nietas es el gato. Número uno, miedo ninguno, brother you know. Tu me pides flow, yo te hago el favor. Toma el látigo, coge castigo, reggae ácido. Baila el sátilo, que tu látigo pones rápido. Prueba buen estilo, tole maquino. Yo no me quito, soy el bandido. El dios flaquito y chamaquito, la monto en todos lados. El dios lo pegado, el dios lo pegado. Oye Max, yo te voy a decir una cosa. Yo me voy un poquito más lento y voy a hacer una pregunta cabrón aquí. ¿Cuántos aquí se acuerdan de la fuga de la high? Limoncillo, fumaery, este sábado de la la. Chichaera, el río, todos saben de la la. Dice así. Las veces en la escuela hay bien guilla de crema. No te confundas o a ella le gusta la flema. Cuatro puntos o en la nota. Pero llega la fuga y la chica se alborota. Si las veces en la escuela hay bien guilla de crema. No te confundas o a ella le gusta la flema. Cuatro puntos o en la nota. Pero llega la fuga y la chica se alborota. Si. Dan las ocho horas y la clase. Pero la primera que te ve ya salte. Pues por supuesto que yo voy a picharle. Pues tengo hambre voy a desayunarme. Saliendo por el puerto me encuentro el socio rico. Que quiere probarte el veneno que yo traigo. Me dice que tiene dos, yo pongo otros dos. Y con ti queso falta uno para el caballo. Oh, está bueno. Tú sabes, este venú. Donde no suben todas mis que están a 6 wey. Es lo que como manda a comprar el Philip Law. Que quiere estar por lo menos. Deje en el salón. Ya tú verás que de aquí sale un patrón. Y del bombillo va a coger un ya. Puro vacilón, puro vacilón. Puro vacilón. Puro vacilón. Venga, venga, ya yo. Tú te acuerdas cuando jangueábamos y decíamos, esto es un melon bar. Quítate la camisa. Y también el brasil. Ponte de frente, que de frente, que te quiero ver. Porque quiero chequear. A ver si es verdad. Si son pequeñas o son grandes, hechas por la dura. ¿Cómo dice? Que melones. Que melones. Que melones. Mami, que melones. Que melones. Mami, que melones. Que melones. Mami, que melones. Ay. No son melocotones, mucho menos limones. Son como pomarrosas, el color de tus pezones. Y son bien poderosas. Como sendos cañones. Hagamos todo el mundo el grito de los bellacos. Mami, que melones. Mami, que melones. Mami, que melones. Y en el pasto pelú. No te lloren. En el pasto pelú. Dice. Pasto pelú. Pasto pelú. Pasto pelú. Pasto pelú. Pasto pelú, que eres. Ay. Todos los de fronzo con el pasto pelú. La gente maya hueco en el pasto pelú. Todo el combo ya recibo el Pasto Pelú La gente de Aguadilla con el Pasto Pelú Todo lo relaja con el La gente de Guayama con el Lo de Aguad Pasto Pelú 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 Rankin, yo guay Me voy un poquito lento El que se la sepa que me siga Dale, no seas tímida, rompe a buceadora Dale, no seas tímida, rompe a buceadora Arranca el suelo con la batidora Dale, no seas tímida, rompe a buceadora Rompe el suelo con la batidora Dale, no seas tímida, rompe a buceadora Arranca el suelo con la batidora 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 ¡Hey! 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 Dale, no seas tímida, rompe abusadora. ¡Roy por el suelo con la hasturada! Dale, no seas tímida, rompe abusadora. ¡Hey! 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 La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. ¡Hey! 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 ¡Ay no le dé más nada! ¡Que le mueve la focola! Oh dale por atrás, pa' que descanse la popola, oh dale por atrás, pa' que descanse la popola, y no le demaná, que le duele la popola, y no le demaná, que le duele la popola. La popola, la popola, ay la popola, negro, suave que le duele, le duele la popola, y no le demaná, que le duele la popola. Pégala, que ella sola coge Rimbaud, pégala, y si se ponía regulera, eso es lo que anda buscando, pégala, suéltala, déjimaceteala y déjala. Que ella sola coge Rimbaud, pégala, y si se ponía regulera, maceteala, eso es lo que anda buscando, pégala, suéltala, déjimaceteala. Hola, mamá, te hablo con Omar y que te quiebre en su cama, yo tengo la culpa de apuntar y a tu hermana, lo que quiero es saber si como ella, tú, tú, tú. Mamá, no te coibas y esta noche baila, para el reggaetón se exagera el DJ Blas, pega a ti no coma mierda, y hablando claro, mamá, yo donde te quiero es que en la cama, y sin ropa, pa' cantarte al oído y que te vuelvas loca, darte en el pecho y a soltarte la anagota, y déjala, ella sola coge Rimbaud, pégala, y si se ponía regulera, maceteala, eso es lo que anda buscando, pégala, suéltala, déjimaceteala y déjala, ella sola coge Rimbaud, pégala, y si se ponía regulera, maceteala, eso es lo que anda buscando, pégala, suéltala, déjimaceteala. Bueno, ahora tú sabes, Cheta, esto, 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 esto es entre tú y yo, bailando, surando, surando, tranquila que la noche está empezando entre tú y yo, bailando, surando, tranquila que la noche está empezando entre tú y yo, bailando, surando, y que tú y yo, bailando, surando, y que tú y yo, bailando, surando, sudando, 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 tranquila que la noche está empezando entre tú y yo, 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 entre tú y yo. Ya que estás en la línea de Señor Landrón. Me he molido a la anima a cada uno de mis fanáticos. Que aún así ustedes piensan. Repórtense. Que pueden conmigo. Dímelo, Mora, Frankie. Los míos llegaron. Mi bandido. Y ahora es que poco a poco yo esperaba que quiere esta pendeja. En el mundo dicen que yo soy el rey. Bote. Ellos se dejaron. Bote. Se dejaron. Bote. Se dejaron. Bote. Se dejaron. Como a mí me gustan las inceterías. Míralos Están en un viaje soltándose Lo que quieren es que los vean bailar Como dice Casilda Están en un viaje soltándose Lo que quieren es que los vean bailar Ellas están sueltas y yo suelto Perriendo todas las noches Hombre no, no tienes nada Que no amones son Empezar la acción Sientan la tensión La fuerza es divertida Tienes miedo de morir Lo que te va a pasar No lo vas a ver Lo vas a sentir No puedes dormir Si no es pensando en mi hijo de infeliz Te tengo odio Todos juro se van a arrepentir Por tirarme a mí Ni que a mí Que no tengo reversa a estas alturas Ni que poniéndose a menos fuerza De quien vende más De quien promociona más total Si ya yo me fui a lo internacional Por mí que se jodan todos Por mí se pueden matar En lo que ustedes se conforman Yo quiero más y más Representar el rap y record Del ground en la China ¿Tú crees que eso lo puede hacer El corillo de Pina? No creo Pini Obsérvame y toma siento reacción Y dame cuenta que este es el tiempo Moderno que le gusta hasta los viejos Vetele champón que esto es viribira Pa' los pelaguira Que viven de la mentira Tengo letras Más especiales que topeca Que ya corrió La seca y la meca Se jodió la bicicleta Se jodió la bicicleta Me pueden imitar Pero nunca va a hacer lo mismo Sin favoritismo Bajándole por la goma No te gusta No se lo coma La perseguidora Me sobra aceite En mi cantinflora Dime Frankie Que no se ahora Dejándola caer Con sentimiento violento Y una santunga Que pa' que te cuento Oye Frankie Armerito Ando con un vaso caro Oye loco Lo mío Nadie lo escribe Tu ética Te pío Pío En pollera Panamío Hasta plato Con desafío Estego Calderón ¿Cómo dice Casino Que se escuche? ¿Cómo dice eso? Mami yo quisiera quedarme No me puede que vengo tarde En la calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me puede que vengo tarde En la calle está que arde Había alguien por ahí Que me preguntaba Si esto iba a estar bueno Y yo le dije Segurovsky cabrosky Que se da rayo El panamío Vamos a prender 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 DJ Maximilian Daddy Yankee Yo Yankee nos fuimos hasta abajo Segurovsky cabros Que toda la gata Se agarren los menos Segurovsky Hasta abajo Que muevan ese culovsky Que esta noche No fuimos al Garetocki Métele No paren Boom Van bailen Boom Hasta abajo Dale Métale suave Es pa' las gata finas Y la head creeper Y la head creeper Las que andan con su maquinón Pa' las independientes Y las que conviven Pa' las cazadas Que no se me olviden Las solteras Las que janguean Las que van pa' la discoteca Con sus amigas revueltas No se callen Mujeres peguen un grito más duro Que el grito del A.R.E. Ella es la cangrima dulzona como honey Si eres petit Que pa' vos Muevelo shorty Si tú supieras Que la corta Para mí es un hobby Pero tú pa' el tiro A matar contigo Mami Esto lo baila Los hoteles Abajo en el lobby Aquí yo vendo Mal a mí Igual que Ricky Robbie Pa' que pelearlo en prima hora Aquí tú somos body Buscando gata Más dura Que un peine 40 ¿Dónde están los perros? ¿Van andando esos perros? Yo sé que hay que ir Par de baby Par de panas míos Que les gusta hacer sucierías Por teléfono Así que dedica esto Que dice Hace mucho que yo quiero ver Busco la manera De tu cuerpo tener Ni tu padre Ni tu madre Te quieren conmigo Por el teléfono Por el teléfono Oíte Yo tengo que te quiero ver Y en el trabajo ¿Qué rayos? Ni tu padre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Casino ¿Cómo dice eso? Que se escuche Y solo ten mi número Para cuando te sientas Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré Para ti A todas horas Y solo ten mi número Telefónico Para cuando te sientas Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré Para ti A todas horas Múneca llama por él De ti me tosé Quiero tocarte El relax en la red Baja a ti a la pared Puedo volarte Ella no murió Suéltate Lúceme, sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Liberla, picaríndate Puedo volarte Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo Tener Ni tu padre Ni tu padre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor Con el teléfono Me dicen que ella Es problemática Poco maniática Perreando melón Tiene su títica La tipa es sólida Tiene su títica 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 Lo que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apaga esa luz Es el actito Ponte salvaje Es el actito Si me pides más Es el actito Sin piedad Es el actito Apaga esa luz Es el actito Ponte salvaje Es el actito Si me pides más Es el actito Sin piedad Es el actito Dice Yo tengo una gata Que le gusta el castigo Ella se vuelve loca cuando le es agresivo Cuando la cojo por el pelo La pego a la pared y le digo Que la voy a mandar pa' intensivo Ella se derrite como en tu paladar el chocolate Me fascina que en la cama La machuque con el bate Me gusta que la maltrate y enzoca la empate Que la amarre y la emparate Me encanta que me ponga como un animal Que le tape los ojos y la convence a torturar Que lo hagamos bajo las sábanas de cebra No hay quien la tome dura Dura como piedra Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta ¿Cómo dice? Me dice el caballo Barry Que no le quite la ropa Que mejor se le cargue Que salí para la emparate Que en la cama la amarre Se transforma en fiel y la cuba conmigo barre Ella quiere que la castigue Quiere que le metan duro, duro Ella quiere que le mueva el pello Quiere que le pegue y le prende el muro La piscina en donde, la piscina La piscina en donde, en el ombligo Wow, y ese espectáculo Oye Max, ¿qué tú tienes ahí papi? ¿Qué tú tienes? El que vino aquí, vino a qué? A rastrear Eso es puñeta DJ Maximiliano DJ Gasmani ¿Cómo dice? Y yo le canto bonito A los sátiros Con el rastrillo Y a tu burillín All right Pa' darle sólido En volante a tu amela Pero te siento una cosita más Eh Y es que yo no quiero Más Eh Por mi dios Yo no quiero más pelea Vuelve Puedo Mami Ven y Rastrillo Pero te siento una cosita más 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 Y es que yo no quiero más pelea Más Mi viaje Déjate llevar Más 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 Ven y Rastrillo 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 Rastrillea, rastrillea, rastrillea Nosotros venimos hoy Vamos a ser un hijo en la disco ¿Qué es eso? Ponte mami, ven, vamos a procrear Un hijo en prodigio como este animal Que sea peor que tu y que yo a la hora del bailar Bien bruto, sexo animal Como la public, lindle El bolsillo lleno, la ching, ching, brava Vamos a ser un hijo, pero no en la cama Vamos a ser un hijo, pero no en la cama Vamos a ser un hijo, tú y yo nada más Te resuelvo el juego A ver quién va a ganar Si tú me vas a picharlo, yo te voy a guiar En la cama, vamos a ser un hijo en la disco Estás tentándome, rastrilleándote Haciéndome En tu cuerpo un adicto Ay mami, vamos a ser un hijo en la disco Estás tentándome, rastrilleándote Haciéndome En tu cuerpo un adicto Oye Max, yo estoy viendo lo que tú vas a poner Yo sé que aquí hay muchas Tú la ves, tú la ves, tú la ves Tú la ves, tú la ves, tú la ves Tú la ves con una esquina sola Esquina como si no pasas na' Tú la ves, tú la ves, tú la ves Memo dime si tú la ves Tú la ves con una esquina sola Esquina como si no pasas na' En la esquina como que cocina Como lo dijimos ahorita Loca, loca, loquita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Quita, quita Yo loco, loco y ella lo quita Pero si tú eres una descarada Tú sabes que tú eres también Tremenda Eh, diábelo Una cosa va You want You want my breakfast Rolls-Royce, Panamera, mucho ice Puerto Rico, one time Tenemos lo que quieras Pa' que tú la pases nice Compramos lo que sea Si está bien el price No importa el precio Miki, no importa Pero que quiere mi pana Tengo mi torta Yo sé quién tú eres Tremenda Le da cantazo al popo Como un nene y una piñata Sigo estando de moda Todos me quieren tirar No tengo tiempo que perder Con talento local Y hace tiempo que nos fuimos A lo internacional Hoy podemos cambiar Soy la mejor mundial Y cantan solo una pa'ción DJ Maximiliano Hemos ganado de televisión Modelos, ingenieras, secretarias y abogadas Todas quieren vacilar Ni ser parte de la manada Porque aquí se puede fumar Mami, ¿qué sucede? Nunca se dice basta Se fuma mucha hierba como un rasta Una hija puta como yo Yo dudo mucho que nazca Que sin esforzarse mucho Rápido te complasta Llegó al mastán Cabrón es el que más aplasta Robándote las colosinas de la canasta Tu gata me llama por la mañana Los fines de semana Quiere amanecerle en mi cama Y tu gata es tremenda sata Tremenda sata 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 Cabrón, no me va a dejar tocar Cuatro canciones corridas Para llorar Jamás en la vida Porque ahora se va a prender esto aquí The original Dice Ay ¡Falo! Este es el remix oficial ¿Sigue, güey? ¡Randy, no está loca! ¡Ey, ne, ne, ne! Una calentadita, güey Grande Y el secuestro El mister Mala mía por llegar Talga del salón Es que estaba haciendo algo ¿Y qué carajo hacía? Estaba haciendo algo Así ¿Y qué mal? Chingando Maldita hacía la madre Estaba fumando Ay, mi manía Con el coño vacilando Después la monche y bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Sebró las piel Ni le canta 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 Ahora te aguanta, cabrón Es like music Chica atrevida También me suelta en la busi Sabes que te salo Carolina Scruzzi Sabes que lo que está matando Es like music Y como dice que fue Mira, Joselito Los bartenders Los DJs tan secos, por favor Es que suelta en la busi 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 Ey, doble T y el croh Eh, 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 eh Excuse me Y ahora vengo yo Palo dice, palo dice Este es donde salió El Underground Ahí sale, vamos arriba a Puerto Rico Carolina, linda, Carolina Puerto Rico, vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico, vamos arriba, vamos arriba Carolina, linda, vamos arriba Puerto Rico, vamos arriba Carolina, linda, linda Entro, y con el ritmo te siento Dime si lo sientes mami, papi lo siento Dime si te gusta más, papi me encanta Entonces conmigo ven y canta Y arranca el ritmo que te activa Déjate llevar, te descontrola A bailar te obliga Déjate llevar, nena Vas a sentir como el ritmo te quema Y te saca el sudor Pero como estás revuelta No importa que reggae te pone más suelta Y te calienta Y con la mirada tu macho tienta Lo que te pido es reggae con la pista lenta Te contrólate Y montala Excítate Y siéntelo La disco te llama Reggae pide tu cuerpo Y más en el reggae de tempo Déjame en acción hasta abajo Malcriada, dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena Si te pone mal, vente conmigo en un viaje, mami Párame la pista, DJ, déjame a capela Déjame en acción hasta abajo Malcriada, dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena Si te pone mal, vente conmigo en un viaje, mami Párame la pista, DJ, déjame a capela Si es lo que quiere Báilale de frente y dile Toma, toma Si estás bellaco grita Toma, toma Así es que los machos gritan Toma, toma Ahora tu mami dile Dame, dame Tú eres la que manda y dile Dame, dame Yo hice esto pa' ti, grita ¿Cómo dice? Dame Y los envidiosos que mame, mame ¿Y esta? Damas y caballeros Ustedes van a ser testigos de una evolución musical Recordando que está escuchando a DJ Das Manny DJ Das Manny ¿Cómo? No soy así Quiero escuchar casita a todo el mundo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aparentemente no Si tú supieras que yo También te voy a dar Tú eres mi hijo de puta, ¿viste? No Oh 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 ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú batidas? Yo me acuerdo cuando yo era chamaquito Yo estaba en séptimo grado Había un disco de reggaetón Que esta canción estaba bien pegada En todos los equipos de música Y yo quiero que todo el mundo la cante bien cabrón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿No escucho? ¿Están ready pa' eso? Puta, maricona No te metí a coño Puta 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 Cabrón, te fuiste a fuego DJ Maximiliano Puta, 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 puta Llego a la casa, nunca estás ahí Yo no sé pa' qué me casé contigo Sabiendo que eres una puta Vendiendo la chocha en todas las esquinas que puedes Ay, santo, que idioma Anda pa' el carajo Anda Puta 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 ¿Qué bato tienes ahí? ¿Qué bato tienes? ¿Qué bato tienes? Mami Llegó el lechero Así que todas aprovechen Porque ahí les faltan La mujer espira Papi, dame el lechero Aquí ya llegó el lechero para complacerte Y los lecheros dicen Mami, toma leche Aquí ya llegó el lechero para complacerte Y los lecheros dicen Y los lecheros dicen Mami, toma leche Ah, pues tómala Empiezo mi ruta como a las siete Así que mujeres aprovechen A todas les voy a llevar su leche Un galón pa' marir Y un galón pa' leche La leche la cargo En la copeta Un tubo de cristal En forma de proleta Que cuando yo te toco la puerta Saque el galón Y jálame la copeta 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 Fanta 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 Ya te toco, oíste Te toco, ¿verdad? Esto se va a caer ahora Graba esto Giovanni, que es JV Toma mango Hazme café Quiero café Dame café Quiero café Yo solo quiero Un poco de café Hazme café Quiero café Dame café Quiero café Yo solo quiero Un poco de café Yeah, yeah, yeah Lagartijo Iguana Lagarto ¿Qué? ¿Qué? Lagartijo Iguana Lagarto ¿Qué? Lagartijo Iguana Lagarto ¿Qué? Lagartijo Iguana Lagarto ¿Qué? Lagartijo Iguana Lagarto ¿Qué? Lagartijo Lagartijo Iguana Lagarto ¿Qué? Lagartijo 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 Iguana Lagartijo Iguana Lagarto Ya que estamos en esto Diablo, ¿cómo dice? ¿Qué pasa a este cabrón? Tengo que ir a la cara Guay al Porto a la disco Guay al Porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó solo en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Botolubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre tú lo comando en la cartera De la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un caco De Carolina a un bellaco No, 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 no La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que la cabeza queda duro Yo sé papi que tú eres chulo Ya te voy a dejarlo entonces para que toque después Cómo me mira el deseo se le, ve Él me pasa lo que fuma loca, ve Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Cómo dice, cómo dice Cómo es chulo Es a rayo Cuida por ahí que van pasando Tiene cara que en la cama te da duro Duro Te ves duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Duro Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tal aquí hago el fuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo aficiao y decirle chau chau Un chulo como tú así es como me gusta Unas malas como yo son los que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone en puta Tiene el pícate caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla en la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me llevo pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Que me quieras a venir La cadena le brilla en lo oscuro Con la cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama queda duro Dice papi que tú eres muy chulo Como me miren le deseo se le ve Él me pasa lo que fuma lo pa' te Y él me puso el cholo yo no en los pies Vamos a verlo como es Chulo Dice Chulo Cara buena y en la cama doy duro Chulo Mami si tú quieres me dices chulo Duro Chulo Cara buena y en la cama doy duro Chulo 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 Pégame ese culo Chulo 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 Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazgos calentamos más que un julio Ya Castígala dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala, castígala Me envíe una foto por texto Ey Que me espera sin nada puesto Ok baby escuche el concepto Tu vira con las nalgas para y las manos cruzas que parecen a la red Dice, 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 dice Ese toto me hizo un ignocín Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos las dosis Mamá, esto es sin dejarlo ver A ti ninguna te puede bronquiar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Oye Max, apaga ese cabrón, apaga, 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 verdad Rompe ahora con el verdadero Ah no, pásale yo Pásale yo, ¿verdad? Sabes que salgo a la calle y son mínimos 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavos con cojones Ahora pa' todas soy bello Balderito, graba esto Balderito, graba esto Un vaso caro ahí, un vaso caro Y le digo baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Acá hay corta y es En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no está el fiero Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no ¿Cómo dice? Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, eh lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone choker Se jodió a mi Mike con esta motherfucker Esos rojos como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome de los bosques Que ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas Si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande El cuello como Holanda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Viví como un facial Si tú te mojas Yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like Yo voy a comentar Ponte raaat Ponte raaat Ponte raaat Ponte raaat SI Ponte raaat Ponte raaat Ponte raaat Ponte raaat No sigas, no sigas todavía. Ponte perra, ponte perra, ponte perra. Sí, ponte perra, ponte perra, ponte perra, ponte perra, ponte perra. Ponte perra, ponte perra. Me voy de Lollipop. ¿Cómo? ¿Buest ballamos nunca hablarnos de amor? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola, cariño! ¡Wow! ¡Me voy bachateado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, my God! ¡¿Cómo dice?! ¡Yo se lo metí pinche! Yo he visto un montón de bichos que enteran, no quería la leche y yo la búca la leche. Ella quería un polvo y yo conmocí esta leche. Es que se lo metí pinche. Ey, y tanto bicho, mi alma acá está la embiche No quería la leche, yo la bócalé leche Ella quería un polvillo, como se ve Tú te trapa encima y ahí te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Ya te tengo moja y todos los tantos chan Si yo le doy mi lolipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, soy chupop, pop, pop Se moja y ella va a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Que ella doce y ahora y mi lolipop Pa' que ella le chupop, pop, pop Se moja y ella va a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop Yo se lo metí, bicho Oye, me dicen que se acabó la cuarentena Se acabó la cuarentena Vamos a cambiar un poquito esto La calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso mi cuerpo pide calla, 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 calla Mala y que Calle, hasta mañana Calle, calle, calle Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide la calle está llena Por eso mi cuerpo mire. Calle, calle, calle. Calle, calle, calle. Calle, calle. Calle, calle, calle. Vamos a sumbar esto que esto lo hizo el pan a mío. Dj Siva. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Tú te ponías con una rapida, yo parado en la esquina, cuando me bebes peluches, los besitos de vitrina. No abuso del poder y siempre la tengo encima y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te embriagaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que quedaste tú le hiciste. Bacúrate, maquinando, me abrigaste también, como el peine lleno de la negra pa' soltarte. Oye, oye Mira Che, yo te voy a decir algo a ti Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la paz Yo quiero ver a todo el mundo brincando aquí en Casisla, ¿viste? Yo no quiero nada que no sea contigo Llega el club con el trombo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Pero a las tres te quedas, vine Y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo DJ Maximiliano Viene todo el mundo brincando Empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Frío de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la merced del granate No hay otra forma que yo trate Viene como dice Quédate Que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que baila guapa la seca Como un buen patilla en la discoteca DJ Maximilio Que baila guapa la seca Como un buen patilla en la discoteca Desagatado Desagatado Empatillado DJ Maximilio ¿Dónde está Frankie? Frankie está como perdido, abandonado Oye, ¿cómo dice esto? Yo quiero a todo el mundo Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Brí, 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 brí ¡Maldita pastilla! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Yo quiero... ...el que esté en duda ¡sway! Suerte, que es tábuerrajo ¡Cómo dicen! ¡Cómo les dicen! ¡Barkando! ¡Barkando! ¡Ey! 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 DJ Maximiliane Verrego Concept D.J. Maximiliane D.J. Tamamaria D.J. Silo Aquí no está la madre mía, pero yo tengo que poner esta Mami, a mí me gusta tu descendencia entera Mamá Dolores, donde quiera que esté Porque ella me da La mamá, de 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 la mamá pa' tu bain bain, chiquri bain bain, chiquri bain bain bain, con la boca ella me lleva pa' tu bain bain, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa, el piquete pasao' de loquera, atento a potorra me la llevo pa' me quiera, de ti me gusta to', moviendo la chapa mamita to', el corito conmigo a mi me ha gustao', la mujer de mi vida a la que yo he mamao', tú eres la mujer que mama nunca me ha pegado los dientes mera que paso, este, se fue la luz diablo se fue la luz, mera llámate a Luma, llámate a Luma, llama llama bienvenidos a Luma Energy, para informar una avería, oprima uno puerto rico puerto rico, estoy un cabrón, hey puerto rico, estoy un cabrón, hey DJ Gatsimani DJ Maximilian me gusta la coca a los buen chorrito me gusta la coca a los buen chorrito me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta la coca a los buen chorrito 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 Y sin ti me va mejor ¿Y si vengo a quién? Y si vengo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatando Viene, prende, prende, prende ¿Verdad, Jote? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es mejor pedir perdón que permito, oíte DJ Maximilian Y si vengo a tu mamá Yeah Y si vengo a tu mamá Corillo, ¿tú sabes qué? El año pasado a mí me fue cabrón Y este año a mí me va a ir mucho mejor Así que todo el mundo Yo quiero que deje la mano Por favor Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos, ya mismo me agobí Sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior Yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa interior Yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré Tamente bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, wow, hasta ahí Mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey, no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey, por ahora celibato Voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día Cien millones va a tasar Al corillo entero Los voy a engrasar La vida es bonita La voy a abrazar Trabajando con cojones Aquí nada fue al azar Más las vibras pa'l carajo A mí nadie me va a atrasar Ey, sorry por bostezar Ey, pero que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero La, 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 la Me voy a trampear Mami, me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny No es fulano de estar Gracias a la vida Pudimos conectar Tú me gustas No vayas malinterpretar Pero estoy enfocao Hoy estoy pa' apretar Por el momento contigo No puedo estar Je Yo siempre soy un hijueputa Desde gestar Je Cierra la puerta Cuando salga Y pon él no a molestar Dale Oh, ah Vuelve a bailarte con Yandé Oh, ah La calle me lo pidió Oh, ah El party se reventó Oh, ah El poro que grita Oh, ah Vuelve a bailarte con Yandé Oh, ah La calle me lo pidió Oh, ah El party se reventó Oh, ah DJ Maximilio Que jo yo La calle me lo pidió Ustedes gritan Ellas ven que se le dio ¿Qué va a hacer? Y andé con el cartelón Conmigo es un perfecto Pal micrófono Quítate del frente Si me va a pelar el diente Dele pui pa' abajo, nena Si no, no caliente Yo no tengo tiempo Pa' perder, mujer Si yo te quiero A lo hago, pues joder Oye, hoy Mañana Periodico de ayer Te la tiro alante Pa' que sepa No te voy a querer Yo soy el que Cuando niña Te advirtieron Tú no te la acercarás Pero el peligro te llama Te mata la curiosidad Y mi sinceridad te choca Tú no mueves la carota Que se joda Somos lo que está de moda Yandé A dueto con calderona Vuelve la vallar Vuelve la vallar de Cuyandé Vuelve la vallar de Cuyandé Vuelve la vallar de Cuyandé Los pantillos le bajaba Como los tiempos de antes Por el Cuyo voy a darte Por el Cuyo voy a darte Yo bebía y fumaba Chiqui, yo me la guillaba La tocaba y la sobaba También yo me la rapeaba Le hablaba en el oído Y con eso la necesitaba Le invitaba pa' la espalda O pa' la cama Y como mami Y como le gusta a esta nena Que me ve suavecito 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 Y como me gusta el bellaqueo Suavecito Suavecito Como loco Suavecito Como loco Suavecito Ve bellaquee Mami ven y trépate mi caballito ¿Quién tú eres? El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente Papi dame uno Daddy Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee Papi dame uno La gana está pidiendo Que le funde el foco Papi saogo Ella se la ve si con limón la tocó Saogo papi saogo La gana está buscando Que le funde el foco Saogo papi saogo Ella se la ve si con limón la tocó Saogo papi saogo Dale más shorty Activa tu el story Papi quien tú eres Daddy Daddy money money El flow maquiler Rompe bocina Esa sopa tembo Y a Chima lo cocina Bum bum Se desaboró a la pena No te quede suerte la crema de avena Ella aquí siente que rompe la buena Sabe que ella en Chima lo suena WU La gana está pidiendo que le funde el foco Saogo papi saogo Ella se la ve si con limón la tocó Saogo papi saogo La gana está pidiendo que le funde el foco Saogo papi saogo Ella se la ve si con limón la tocó Saogo papi saogo Llega está pidiendo que le funde el foco No te草 La gana está pidiendo que le funde el foco